¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hala, hala, 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 pingüinitos y pingüinitos! ¡Cáááá! ¿Cómo estamos? Espero que seamos muy, 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 muy ¡Pero que muy genial! Ya estoy muy, pero que muy genial Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo Chicas, ¿cómo están? Espero que seamos muy, muy, muy Pero que muy kawaii, muy bien, muy contentos El día de hoy, el día de hoy Vamos a conseguir Vamos a conseguir una espada Que creo que está por acá, démenme en un segundo Que me gustaría saber esa información Cuerpo a cuerpo ¡Esta espada! La espada de diamante Pero es una espada animada ¡Animada, compañero! ¿Pero qué es animada? Es una espada de dibujitos Y vamos a intentar conseguirla el día de hoy Como también vamos a intentar conseguir Una victoria el día de hoy Así que nada Vamos a intentar primero que todo Defendernos de ese chico que Que viene, viene a tope power Viene a tope power por acá, compañero Él dice que llegó la navidad Pero mentira que no ha llegado la navidad, compañera ¡Oh, compañera! ¡Vámonos! 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 Espérate ¡Vamos! ¡Vacas! ¡Vacas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí la tienes! Camarrota, dime que si la rompí Dime que si la rompí Que si la rompimos Que si la rompimos Ahora regresamos Ahora regresamos Y le hacemos ¡Taca, taca, 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 taca! Gracias por dejarme aquí tu oro Gracias por dejarme aquí más oro Lo voy a guardar Voy a guardar todo a este bañero ¿Será que se dará cuenta? ¿No se dará cuenta? ¿Sí se dará cuenta? Lo veremos a continuación En Timmy, su sab... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 Timmy Hoy no es tu momento Hoy no es tu momento Ni mañana, ni pasado mañana No me te simpatiza No me simpatiza el compañero que hay por acá Espérate ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú a romperla! ¡Ve tú a romperla, ve tú a romperla, ve tú a romperla! Yo te cubro la espalda ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Que te están atacando por la espalda? ¿Y por qué te vienes contra mí? ¡Que te están atacando por la espalda, tonto! Ahí está, ahí está Ya le rompieron su cama Ahora, matense entre ustedes Ok Se mataron los dos Bueno, pues que viva la Navidad No me lo puedo creer Cama destruida Cama destruida Yo aquí diciendo que viva la Navidad ¡Y por allá! Cama destruida ¿Qué es esto? Allá viene un chico de diamante Y yo te lo digo Que eso no va a llegar Esto no va a llegar muy lejos, compañero Eso no va a llegar muy lejos De esta forma ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! Ok, igual ese rosita está aquí al lado Así que por esa razón Yo me voy rápido de acá Yo me voy rápido de acá Tengo otra manzana No tengo otra manzana Me voy para mi base Ok Ok, ya sabemos quién está más cheto de todos aquí Ya lo sabemos por lo menos Por lo menos ya lo sabemos Y acá hay uno de los chetos encima de nosotros Hay uno de los chetos encima de nosotros Ok Evitémoslos Evitémoslos mejor Evitémoslos mejor Que estamos en el final de la partida Estamos en el final de la partida Donde solamente yo No estoy Con Con protección Buena Con buena protección No, 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 no Vamos a intentar hacerle la del bloque No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡No, compañero! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? No Ya soy buena persona A ver, a ver, a ver Nosotros Tenemos que seguir el video Hasta conseguir la espada más cheta del mundo Así que venga Vamos a intentar conseguir la espada De una forma muy bonita De una forma humilde Lo que pasa es que El chico de la partida anterior Estaba muy, muy bien equipado Aparte Aparte de estar bien equipado Tenía buena armadura Y aparte de tener armadura Pues bueno Ni te cuento Ni te cuento más Porque ese chico Un ejemplo de personas agresivas En esta vida El chico rosita de acá Esa es una persona muy agresiva Que viene a atacarnos Que viene a destruirnos Pero Timmy Timmy no va a dejar que pase eso ¿Sabes lo que te digo? Mira, se suicidó Se suicidó Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad Vamos Ahí está Vamos Tú te suicidas Yo me suicido Y quedamos a pase a salvo Pase amor, amigo Viene, viene por nosotros 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 Vamos De su parte Pero nosotros también Tenemos cosas inteligentes De nuestra parte ¿Sabes lo que te digo? Ahí está Vamos Vamos Ojo que el chico El chico sabe jugar muy bien Ahí está No, no, no Que tengo nervios Que tengo nervios Que tengo nervios Que tengo nervios De verdad Ese chico Definitivamente es hacker Definitivamente Definitivamente Con esa partida Y va a ser lo único Que vamos a hacer interesante ¿Ok? Vamos A agarrar bastantes bloques Y nos vamos a ir al centro A por ese A por ese ¿A por ese qué, Timmy? Nos vamos a ir al centro A por ese Espada que necesitamos Con todas las fuerzas Del mundo Así que No vamos aquí a pelear No vamos aquí a protegernos No vamos a hacer nada Vamos a ir Directamente a por la espada Que buscamos Y después Ya nos ponemos a pelear Si es que tenemos tiempo De pelear O lo que tú quieras Compañero Pero primero Vamos a irnos al centro Con muchas manzanas Con muchas Cosas que nos dé El medio ambiente El universo Todo Es más Yo creo que ya me voy Para el centro Y vamos a irnos Por esa espada Que de verdad No quiero que todos Los pingüinitos Estén aquí esperando Pero por favor Pero por favor Eso, eso, eso Bugeate Eso, eso Bugeate Eso, bugeate Que, que Que eso Eso es lo que me gusta Que te bugees Que te bugees Ok Vámonos para el centro Vámonos para el centro Esa cama Ya la tenemos destruida Ojo que la tenemos ya Destruida Ahora solamente la misión Va a ser Ir al medio Ir al medio Dejémoslo que la destruya No pasa nada No pasa nada Tú destruyela Compañero Tú destruyela Te la regalo de navidad Te la regalo De lo que quieras Hazle lo que quieras Ya me voy para el medio Espérate Que posiblemente Venga por nosotros Ok Necesitamos cuatro Esmeraldas Nada más y nada menos Que cuatro esmeraldas Y aquí tenemos una persona Muy traviesa Corriendo atrás de nosotros Que puede ser mejor Que nosotros Puede que no Puede que tenga una esmeralda Que necesitemos O puede Que no Vente, vente Que yo no tengo a cama Compañero Ahí está Ahí está Gracias por regalarnos Ahora tenemos que volver A nuestra isla A por esa arma Ok chicos Vamos a votar Una esmeralda Que no necesitamos No, no, no Que sí, que sí, que sí Ahí está Ahí está Votamos una Para no Para no No, no, no No tener tantas Tantas cosas Ok Bueno ya no sé ni qué digo Vámonos Vámonos para nuestra isla Que ni siquiera sé dónde está Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ok Isla amarilla La veo No, que viene un verde Que viene el verde este Que sabe jugar Que es el mejor del mundo Que viene el verde Que es el mejor del mundo Por allá Hacer Mi Super Arma Vamos No, no, no Que se viene Que se viene Que se viene Vale No me dejaron Son cosas que pasan En esta vida Chicos Normales Casuales Cosas que No pueden dejar de pasar De la noche a la mañana Así que vamos a hacer algo Y es ir al medio Una vez más Es ir al centro Una vez más Es ir a por Por Ah por Ah pues que ya ni siquiera puedo hablar Es ir a por esmeraldas Una vez más Porque de verdad Y otra obsidiana Que no me dices nada Que no me dices nada Compañero Y que ese chico Se va a ir a nuestra isla Porque hay gente tan buena Porque hay gente tan buena En esas partidas De verdad Alguien me lo puede explicar Ok Cuatro segundos Dos Uno Cero Vamos 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 La tenemos Jame destruida No, 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 no Ahí está Ahí está Toma Pinsa kill, compañero Pinsa kill No sé que le hice Pero le hice algo muy increíble Ok, ok, ok Armadura Bloques Necesitamos armadura de hierro No sé ni Ok La tenemos chicos La tenemos La espada animada Más increíble del mundo Oh Es que soy asustado Es que soy asustado Vamos a hacer nada Es muy concentrado Dame, dame una de oro por favor Ahí está Vale Tenemos una armadura Tenemos la espada Macheta del universo De la galaxia No sé lo que tú quieras decirle Ahora Ahora se viene este gris Se viene ese chico Epa, compañero Epa, compañero ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Escuchen Pingüinitas y pingüinitas Yo Me rindo De verdad Yo, yo, yo Me rindo De verdad Yo me rindo No Es que no se puede Es que no se puede Es que No se puede No 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 Gracias por ver el video.